¡Suscríbete al canal! ¡A uno! ¿Puedo matar o no? Creo que salió Team Way, no me acuerdo ¿Qué? Sí, salieron cuatro cosas, supongo que sí Una de esas fueron Team Way No las vi Un poco de armadura de cuerpo aquí ¿Puedo quedarme con esa mochila? ¿Puedo quedarme con esa mochila? Gracias, señor ¿En verdad es el Rey de Reyes? Realmente eres el Rey de Reyes Bebe Yodami ¡Excelente! ¡Sorre, Karel! Hacemos demasiadas referencias a los Simpsons Aquí ¡Ah, ya son tres, ¿verdad? Chihuabos El estado de corazón es Todo limpio Perfecto Toda la pelotiza esta calada Vamos a... bajar a esta Uy, que fue eso? Espera, espera, no no no, contacto, contacto Ah, lo veo, lo veo, lo veo Ok Se metió la casa ¿Vamos por él? ¿Dónde están? Oh, ya los veo, los veo, los veo Es un sniper, es un sniper Oh, shit, caray, cuidado Donde están los hijos de la fagada ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vienen para acá? No, no, no dejemos que avancen ¡Uy! ¡Acá está el dije! ¡No bajé! ¡Alto! ¡Hay otro! ¡Uh! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Viene otro por acá! No, ese es Karel, eres tú Ya se fue Ok A ver ¿Qué es lo que trae este wey? ¡No, se está de nuestro! ¡Aca, acá, acá! ¿Dónde es acá? ¡Ah, ya está! ¡Ya lo veo! ¡Oye, ya, ya! ¡Me bajaron, chingado! ¡Me bajaron, me bajaron! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, man! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es lo mejor que hemos jugado en años, señor? ¿Me lo ha de... Desnegar? Desnegar ¿Dónde? 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 A ver... Está en el centro, el hijo del mal Yo lo vi Acá no se acuerdan de Pancho, Pantera y el Chocomilk ¿Y sus pancholares? ¿Había una de pancholares, no? Sí, sí Sí, sí Y nadie va a ir ¡Uy! Ya se me hacía que no des ¡Ah, ya lo tiraron aquí! ¡Ouch! ¿Qué? ¿Qué haces a morir? ¿Qué es esto? Ok, 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 ok Acabo de comer... del suicidio Pero antes, estaba miedo, estaba petrificado Solo hazlo Lo haré, señor Por el pequeño Timmy Oh, hasta abajo ¿El helicóptero? No Espérate, espérate Sí, ¿estás listo? ¡No! ¡No, señor! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Por ahí se escucha un... este... guaule? ¡No, por ahí! Sí Pero tengo que aguantar... 40 segundos, señor ¿Por qué no agarraste el rifle? ¿Por qué? Porque ¡Cuál es! ¡Aquí he hit rifles! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Jesús Christ! 30 segundos Y sobreviviré Por primera vez... ¡Ah! Me estaba miedo, me estaba petrificado Me creía que nunca lo que pudiera vivir sin ti por mi lado Y luego he pasado muchas noches pensando en cómo me me equivocas Y me creí fuerte ¿Y quién sabe qué más? ¡Yo voy a sobrevivir! ¿Necesito motivarme, señor? Gracias Ah, caray, ¿qué pasó? Los reviví a los dos, señor Ah, ¿por qué salimos así? Sí ¿Me revivieron? Pues fui yo, señor Ah, ¿sí? Sí Si Si sobreviví a eso, los reviví a los dos So Thank you, señor You're so kind Bend the knee and kiss my ass Oh, oh ¿Alguien cayó aquí? ¿Alguien cayó aquí? ¿Alguien cayó aquí? ¿Alguien cayó aquí? Ahí en la tienda hay una coronita, ¿eh? Sí, señor So Roger that Ah, ¿la tienda de aquí? Sí Está campeando la coronita Ok, señor Roy, está arriba Y viene un amigo en moto Ok Está pasando entre edificios, se me hace... Ok, lo veo Han de ser tres, señor Ah, no sé Pueden ser tres So Está en la coronita, ¿no? En la tienda Ah, ¿ya lo revivieron a alguien? Yep Ah Ahí viene Ok Voy por ese lado No Ok 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 ¿Dónde, señor? El gas Vamos 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 Christ La corona, la corona, la corona La corona Viene, viene, ha de venir, para acá la corona, señor Acá está, de este lado Jesus Christ Aquí está, señor Corra, señor, corre Corra, señor Go, go Uy, shit Ok, ok, ok Nos van a atropellar Van a revivir a alguien, señor Vamos a caerles Yep Es el de la mata atrapa a la tendita Ahí está, ahí está, ahí está el hijo del mal Se bajó, se bajó Ok Oh, hay otro más, hay otro más aquí, señor Sí, sí, sí Obviamente, el va a salir para el otro lado Ok Le va a generar madura, más o menos Help Ahí viene otro Atrás, atrás, atrás Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno Ahí está Ahí está Ahí está No, mam No tengo balas recargando Let me see it, let me see it Oh, ok Vamos, oh, shit El gas, el gas Yes, sir Yes, sir Time's up What, carly, ¿ya no somos tan maletas? No, no, sir Oh, no, 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 no No, 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 no ¡Cierra la puerta! Cuidado Tengo el escudo Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Yo voy a hacer tu escudo Yo voy a hacer tu escudo Yo voy a hacer tu escudo Sí, señor Ahí viene, ahí viene Ahí viene por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí RPG Sí Cubre detrás de mí Cubre detrás de mí ¡Está detrás de ti! Sí ¡Cierra la puerta! Ok ¿Recargas las armaduras? Ahí viene, ahí viene Aquí vienen Cuidado que tengo un escudo Sí, sí, sí Mira, nueve Enemies UAV, por aquí Estamos dentro del círculo El stock up, se estable Ok Oh Van a cambiar ahí un rato Cuidado Vamos a pelle eso, señor Ahí viene, ahí viene Si viene, voy a avanzar hacia él Y tú lo matas Ok Pero, agáchese Agachado, avanza hacia él Ya va Bueno, ya me ha agachado Qué bueno que no tiene ese 4 Ya, ahí no Nada más tengo 98 balas Uuuu, tenemos suerte Ahí viene, ahí viene Uh Ellos se tienen que acercar Sí Ahí viene Cuidado Por la puerta ¿No crees que le sirve? Sí Avanza Vente, vente, vente Ah, se encuentro Ah Cuarto lugar Estoy emocionante